I'm a bop in the boppy world Uti prosti Buenaslorah Una putty barbie Uti Tu eres una barbie Una putty barbie Te gusta que el perreo como cuando Pero tu eres una barbie Una putty barbie Una putty barbie Ese culo mami es que te rompo el panty Que tú tiene novio Lo sé Pero donde entran dos también entran tres Que tu eres Santa Lo sé pero te gusta bien duro contra la puedes questad tienes culo grande tienes culo grande que себе tienes culo grande tienes culo grande tué eres una Barbie una putty 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 Barbie Pero te gusta bien duro contra las bares 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 Estás escuchando a Isma Renz en el video Malachi en el bares Que nadie nos pare DJ Isma Pero donde entrando también entran tres Un saludo